Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día miércoles 14 de octubre de 2020. Un mercado de divisas que presenta fuertes variaciones en algunos pares, en particular los de la libra esterlina. La libra entra en una zona o en días decisivos con la cuestión del Brexit. Ya el gobierno de Boris Johnson avisó que si para el día jueves 15 no hay un acuerdo entre Londres y Bruselas, entre la Unión Europea y Reino Unido, su país se va a retirar de las negociaciones para una salida ordenada, en cuyo caso habrá una salida a los portazos, algo que ya había amenazado con hacer Johnson en su momento, como también lo había prometido Teresa May, que después fue destituida prácticamente, por lo que la libra esterlina se presenta muy volátil, cayó a 1,2860, nuevamente se fue a 1,2970, más de 110 puntos en muy pocos minutos, se ubica ahora en la zona de 1,2920, pero con una perspectiva bajista para este día miércoles, una moneda que está en una cuerda floja y que no se sabe bien para dónde puede ir, va a depender mucho de lo que suceda con el Brexit y las reuniones claves que tienen los funcionarios, los negociadores entre Londres y Bruselas. El euro, algo más tranquilo, pero a la baja, 1,1725 para la moneda única, con una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y con un primer soporte en la zona de 1,1705, no tiene mucho para festejar el euro, tiene un rebrote importante del coronavirus en toda Europa, esto está llevando a las autoridades a tomar medidas para restringir la circulación de personas con la libertad que lo venía haciendo y eso genera justamente la perspectiva negativa para la economía de bloque y se, por supuesto, refleja en el euro que cae en estas horas después de haber superado 1,18 en varias oportunidades en los últimos días. El yen sin demasiados cambios, esto hace que los pares del yen se muevan muy similar a los pares del dólar y las materias primas que apuntan en direcciones contrarias. El petróleo todavía con tendencia alcista, pero con una probable figura de cambio de tendencia, un hombro cabeza a hombro que puede generar una caída en la materia prima y en ese caso un alza del dólar ante las monedas vinculadas al petróleo como el dólar canadiense, el peso mexicano y algunas monedas latinoamericanas. La onza de oro que cayó, pero cayó antes, se llegó a 1,882 dólares, ahora apunta a recuperarse, tiene que superar 1,902 dólares para justamente generar un movimiento en su favor, pero según dicen los que saben, el oro está solo y comprado en el largo plazo y puede tener una caída adicional antes de iniciar un nuevo ciclo alcista que lo lleve por encima de los máximos históricos del 7 de agosto en 2075 dólares. Finalmente, los índices bursales, los futuros de los índices de Nueva York también apuntan al alza, se mantienen con una fuerte pendiente alcista más allá de algunos vaivenes de las campañas presidenciales y de los avatares. Ahora, por el desacuerdo que hay entre los legisladores de Estados Unidos para implementar un nuevo plan de estímulo a la economía, algo que ya ha pedido en varias oportunidades el presidente de la Fed, el señor Powell, y que, bueno, con las elecciones en el medio se está demorando. Por eso también esperamos una fuerte volatilidad de las acciones en Nueva York en los próximos tiempos. Y en cuanto al calendario de noticias tenemos el dato de índice de precios de la producción, inflación mayorista no tiene demasiado impacto en los precios, ya se conoció la inflación minorista. El día de ayer un 0.2%, un 1.7% en el año, si se toman los últimos 12 meses, excluyendo energías y alimentos. Y lo demás, bueno, una sesión que aparece como importante por todo lo expuesto y por las cuestiones que puedan derivar del Brexit, sobre todo a partir de este momento. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana jueves.